Hola, hola, esta es la caña número 22 Es un lápiz que lo puse para marcarle un poco más Que se viera que todavía tiene la espina De perfil La caña número 21 Aquí, este lado del tip Mano izquierda Se me bajó un poquito, yo creo que fue el ángulo Y el blanco 23 Hola, en el video anterior presenté las cañas sin querer al revés Pero ahora las voy a hacer bien La caña número 21 Este, hay un lado del tip Que sin querer el ángulo de la cuchilla Lo bajé muy, muy así Y se bajó un poco Esta semana Los pedazos que trabajé La madera está como que muy fibrosa Y cuando uno le saca Se salen como que en pedazos bien grandes Y en esta caña Si tú te fijas en el corazón Este, en el lado Si uno la mira así En un lado Desde abajo hasta Hasta un poquito Hasta el final del corazón Tiene como si fuese una línea Como si estuviese rajada Pero en realidad no está rajada Simplemente que la madera está horrible El crow Eso sí Estas cañas No sé si es porque la madera está tan horrible Y tan porosa Y con tantas fibras líneas Esta La Terminé No en 70 Está en 70.5 Todavía tienen espacio de trabajar Pero sonó bien No sé cómo pero Suena bastante bien Ok La caña número 22 La misma situación Bien porosa Los pedazos cuando uno Cuando uno lo está trabajando Se salen todos corridos Se me hace bien difícil De hacer más los detalles Igualmente Mide 70.5 Porque no sé Vuelvo y digo No sé si es que el pedazo de madera Aunque Este bastante largo O sea De lo normal 0.5 Suena Bastante bien Y la afinación está Donde tiene que estar En el crow Y todo eso Ves El pedazo está horrible Donde tiene que estar Esto a diferencia de la otra, el sonido cambia, está un poco más pequeño, pero en realidad yo pienso más que es el pedazo de madera que está horrible. Entonces, el blanco, el blanco de la clase pasada murió, se rajó, todavía tiene mucha madera, pero este pedazo está igual, el pedazo bien, con muchas líneas, bien fibroso. Bueno, eso es todo por hoy, con Baby Llora.